Moda para fiesta en este programa de Simplemente Corrientes, una propuesta integral. La elegancia y la distinción se ponen de manifiesto en esta presentación de moda, con una especial selección de diseños que semana a semana proponen Estela y Lourdes desde Sol y Luna. En imagen es un vestido largo que ratifica el reinado del animal print para las noches de fiesta. Las faldes de gasa con cola en un interesante degrade de marrones con tajo lateral. El bustier de microtool de tendencias Marilyn está totalmente recamado en mostacillas y canutillos con detalle de volado, accesorios en naranja y oro y en los pies una creación muy original con pasamanería en talón y taco. La propuesta continúa con este vestido que ostenta estampados florales y búlgaros en un perfecto composé de negro, oro, rojo y ocre. Falda larga de seda plizada, bustier de escote halter tableado y como detalle que se distingue, la faja y los breteles anchos de microtool bordados en una fantasía de lentejuelas multicolores y payettes que le otorgan un brillo único, accesorios dorados y rojos y en los pies estiletos negros de glitter. Una nueva pasada de Verónica Breguens luciendo una túnica con cola de reminiscencias romanas en estampado animal y de lunares en un mix de grises y negros, raso negro para la creación adherente que lleva debajo, pero indudablemente el cuello tipo gargantilla se lleva todos los aplausos con un bordado muy artesanal que destella elegancia y glamour. Los accesorios en composé son un buen complemento, al igual que los estiletos que combinan plataforma interna, encaje y escarcha. Para el final, un diseño único que merece describirse así. Tulle plisado para la falda que se define con cascadas de volados que se desplazan con mucha cadencia sobre el faldón de color nude. El bustier combina tendencias vintage para el diseño y muy actuales que se definen por la aplicación de ramilletes bordados con finos destellos, piedras aurora boreal para los accesorios y en los pies sandalias de gamuse y glitter. 14 cuotas y 15% de bonificación para las usuarias de naranja y 20% de descuento por compra de contado efectivo.